¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Alianza-Lima! Se equivocó en salida Tragodara en una zona donde no se puede perder un balón. Y lo habíamos dicho en el primer tiempo. El remate desde fuera es la mejor opción de Alianza. Noronha se perfiló bien y sacó un tremendo zurdazo para guardarlo en el rincón. Osnar Noronha en nueve minutos del final nos dice que estamos aquí en Matute. Alianza-Lima-1 León de Buenuco-0. ¡Ay mamita! ¡Qué remate de Noronha! Comentan Percy Rojas y José Velázquez. Ya la había intentado en el primer tiempo. Un disparo que fue con Arrastro que creó peligro. Y ahora ante una falla de Tragodara, Prácticamente Noronha agarra el balón y le pega un zurdazo impresionante. Nada tiene que hacer Sinnero. Ventaja, te digo, justa por lo que Alianza ha intentado, ¿no? El disparo de media distancia. Así es, es bueno que suceda el... Si el vídeo te gustó no te olvides darle al me gusta y suscribirte.